listo pues ya estamos hola 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 muy buenas tardes tengan todos ustedes estamos con nuestros alumnos del cuatro mil nueve el mismísimo clan el único clan los elegidos están aquí y bueno pues seguimos con nuestros temas dentro del programa de periodontología dos en la facultad de odontología de nuestra queridísima UNAM y el día de hoy vamos a cerrar ya un tema que me gustó mucho que puede la relación endoperio pero vamos a entrar también ahora a otro tema realmente que es el tema de todos los días el tema de siempre el tema de de algo que siempre nos enfrentamos los odontólogos y ese tema principalmente data y tiene que ver como referencia en la relación perioprótesis o prótesis perio ya platicábamos de la cuestión endoperio ya platicábamos de la situación de la de de la relación endoperio qué tan importante puede ser pero la verdad es que donde más nos enfrentamos con problemas donde más nos enfrentamos con conflictos donde llegamos a encontrar situaciones de pues sí 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 de controversias y de todo tipo es en la relación platicis perio porque de nada sirve que nosotros tengamos una muy buena endodoncia de nada sirve que nosotros tengamos salud periodontal si la prótesis va a quedar mal no entonces y no es porque yo piense que la prótesis va a quedar mal pero muchas veces llega a suceder que protésicamente tenemos esos puntos en contra no de que la prótesis está ahí y ahí es cuando tendremos que platicar acerca de las diferentes estrategias incluso en este tema me voy a dar a la tarea de tener invitados aquí en el en el curso de nuestra queridísima facultad de ontología de la UNAM y por qué no invitarlos también a que sigan pronto go que es la parte protésica de perio mx academy y bueno y más que hacerle publicidad a un proyecto que yo tengo dentro de mis clases en la universidad principalmente yo quiero comentarles de una preocupación que yo tengo que alrededor de más del 50 por ciento de los pacientes que yo que yo atiendo en mi consulta que tienen problemas periodontales ya hemos platicado ya hemos platicado de que la periodontitis hoy en día tiene alta relevancia en temas de COVID incluso eso ya lo hemos comentado eso ya lo hemos platicado ya pasa todo el tiempo ya lo tenemos bien presente pero la mayoría de los pacientes que yo atiendo con periodontitis muchos tienen periodontitis y también esta relación de la periodontitis está directamente entrelazada o asociada a una prótesis inadecuada vamos a ver un caso clínico que incluso lo retomamos lo platicamos el día del dentista una situación de una paciente una paciente que llegó con nosotros con un problema endoperio vamos a ver qué interesante es esto de entrada y lo platico de manera clínica porque esto es lo que van a ver todos nuestros alumnos siempre sí nuestros alumnos nuestros colegas cuántos de nosotros no les ha tocado de pues que ya llegue un paciente tratado previamente y que ese tratamiento previamente pues este haya sido no es más exitoso o no es más efectivo sobre todo pensando en a largo plazo yo no dudaría que estas coronas que están viendo queridos chicos de 4 1009 si me hacen el favor de con su whatsapp este si me ayudan a a participar cómo ven las prótesis y también la gente del face cómo ven estas prótesis nosotros solemos ser los entes somos solemos ser súper críticos de de lo que nos pasa todos los días no o sea incluso me da la tarea de ver que no es por hacerle publicidad a nadie pero me da la tarea de ver que hay muchas páginas de memes en la odontología o sea la odontología es de las de las este carreras que más páginas de memes tiene o sea yo no sé si haya páginas así como o don o este de abogados de memes o de este arquitectos que hagan memes que se estén burlando no pero el odontólogo sí el odontólogo tiene muchas páginas de internet hay muchas páginas que se dedican a tener likes a través del meme y qué bueno lo está bien o sea es algo entretenimiento al final del día pero siendo críticos la verdad es que tenemos muchos retos y tenemos muchas cosas que hay que tener presentes hay que tomar en cuenta sobre todo desde el ámbito académico porque esto no es una fotografía que quiera alimentar ninguna página de memes ni tampoco quiere hacer burla ni tampoco nada o sea lo que queremos nosotros todo el día es pues la verdad es que para lo que estamos aquí educando a nuestros alumnos es que se tenga una una buena concientización y sobre todo un buen manejo de los pacientes y que los pacientes puedan este pues ser tratados ser diagnosticados que es que se vayan contentos o sea eso es algo muy muy importante y bueno cómo ven queridos chicos estudiando el tiempo para que habilitaran su su chat para que la gente del 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 facebook nos comente cómo ven este estas coronas y bueno ya nos están comentando en el facebook están comentando el 11 ya tiene un absceso sí hay una lesión apical sí hay una fístula el clásico el clásico sonido este de no sonido la clásica descripción de una postemilla no esto todo mundo dice ah es que tengo una postemilla no 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 realmente estudiar el término postemilla no de plano no no se ven prótesis ajustadas todo mundo me está diciendo falta de higiene bueno esa persona que falta de higiene yo digo bueno no sé no sé no sé yo no veo yo creo que esté esta imagen no me da claridad con respecto a omitir un juicio si falta o no higiene que hay desajuste de la corona sí definitivamente hay desajuste de la corona la paciente nos comentaba que la corona tenía ya más de 20 años con ella es una paciente de 65 años de edad cuando se trató esto este y sí hay hay una una lesión apical hay una inflamación de la encía gracias qué bueno que me están ya contestando muchas gracias si hay una encía inflamada ahí vemos la inflamación de la emergencia esto es algo bien importante porque es bien común que nosotros cuando tendamos pacientes el paciente llega así de hecho el periodoncista y los comento chicos porque bueno a lo mejor alguno de ustedes va a ser periodoncista la gente que nos está viendo en el face que ya son más casi casi 70 personas bueno pues a lo mejor y si les puede pasar este pero en el área de perio la verdad es que muchos muy nadie muy pocos pacientes a menos de que sea por recesiones o por tratamientos que les hayan hecho antes muy pocos pacientes llegan con nosotros la realidad porque tienen un problema de periodontal yo quiero ver al periodontal que o sabes que voy a sacar una cita para al dentista pero no sabe que no yo creo que mejor mi amor voy a ir con el periodoncista no 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 eso es bien difícil casi no pasa no casi no pasa la verdad es que los pacientes van al dentista si cuando se preocupan que el encía inflamada o sangra si eso es una preocupación que llega a suceder con los con con los pacientes y que van con los colegas aquí pero lo que es bien común es que nosotros aquí estamos y lo estamos viendo en esta imagen es que los pacientes lleguen pero ya con un daño periodo pero con un tratamiento protésico eso es bien común no y la verdad es que tú ves los libros y muchas veces los libros te dicen no pues hay que quitar todo pero qué pasa bueno esa paciente ya está estaba completamente consciente de que las coronas estaban mal de que ya tenían tiempo pero bueno es que no es y aquí el tema es cuando un paciente chicos creen que puede estar consciente de que sus coronas están mal cuando hay inflamación de la encía desde un inicio hay pacientes que reciben tratamiento protésico y y cómo puede saber un paciente si la corona está bien o está mal no y ahí es cuando entra la la desdealtada a veces del odontólogo y que pasa mucho en las páginas de memes y de burlas y de tonterías donde empiezan a todo mundo a hacer hacer bromas no la verdad es que y también es que el tema es que el paciente también se presta mucho a ese punto no nosotros tenemos mientras más éticos seamos y nosotros mejor trabajemos y sobre todo seamos más leales a nuestra profesión sobre sabiendo también el tema costo beneficio cuántos porque aquí el tema también ya cambia cuando ya le vas a cobrar una corona a una paciente hoy me preguntaba una paciente doctor y si me ponen coronas de metal porcelana yo sabiendo que a lo mejor no es la mejor opción porque si una corona de metal porcelana en un paciente que tiene un que tiende a ser bruxista o tener atrición pues a lo mejor no es un material que más resista por eso me di la tarea de crear a prostogo no o sea para tener esa visión no todas las no todos los pacientes son pueden ser portadores de coronas de circonia no todos los pacientes pueden ser portadores de coronas de silicato de litio o no todos los pacientes pueden ser portadores de coronas de porcelana ahí tenemos tenemos altas diferentes opciones pero aquí el punto no es ser desleal el punto es ser claros con los pacientes y bueno qué hacer si te llega un paciente con este daño qué hacer con un daño me preguntan si había dolor había molestia y de hecho la paciente me decía que cuando se oprimía la encía sentía un sabor raro y bueno pues si había una fístula si le dicen que es un absceso la verdad es que yo no 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 lo creía que fuese nada más un absceso yo creo que ya había una comunicación directamente una lesión a una lesión anulomatosa vean cómo se encontraban las raíces sí porque aquí el tema es bueno que le sacamos una radio pero no podemos exentar a un paciente con estas características de un diagnóstico periodontal completo jamás pues el paciente tiene que encontrar un diagnóstico periodontal completo o sea se tiene que hacer ficha serie todo o sea todo 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 perfectamente se tiene que realizar y bueno si se dan cuenta entonces cómo estaba nuestro pacientito pues bueno nuestra pacientita estaba así con estas condiciones sí y bueno aquí el punto es que nosotros utilizamos este ejemplo de este caso para hacerle hacerles un ejemplo de una cirugía pical ahora hoy en día hay que tener bien claro que las que los postes no los postes ya no sé puede ser también hay coronas de cerómeno también como opción claro o sea hay muchas opciones no y la verdad y la verdad es que aquí el punto es que vean las raíces no cómo se encuentran las raíces la proporción radio corona raíz está completamente este mal vemos que de entrada tiene una raíz corta podemos decir raíz un tanto enana no del todo vemos que hay un poste que está un tanto desajustado también del otro lado el diente que no tiene molestia pues el poste se ve más crítica la situación vemos un defecto intra ocio entonces la paciente tiene periodontitis no si tenía periodontitis tenía una bolsa periodontal me acuerdo aquí seis milímetros tenía un daño endodónsico y el pronóstico de este diente es muy pobre ahora en esta época esta paciente la trabajé yo en el año dos mil fue en dos mil catorce me parece no antes antes no 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 fue en el dos mil diez o sea hoy en día ya todos mis pacientes yo ya les hago tomografías cuando tengo este tipo de situaciones entonces tomar en cuenta chicos mis alumnos de cuatro mil nueve historia ficha y serie siempre tenerla si y si hay algún tipo de daño endoperio por qué no este incluso no nada más endoperio cuando hay alguna duda respecto a lo que se está encontrando pues hay el estudio tomográfico es una de las opciones no es una una de las opciones que que tenemos que tomar en cuenta ahora yo les voy a presentar algo que pasó y que nos llegaba a pasar en la clínica cuando nosotros teníamos clases sí claro el margen digital está diferente sí claro hay hay invasión del espesor biológico aunque hoy en día la llamamos inserción tisular supracrestal si se dan cuenta aquí o sea se ve perfectamente el daño o sea como la corona está enterrada la verdad es que podríamos analizar todo o sea enumérame diez conflictos a ver vamos a ver enumérenme diez conflictos que están viendo aquí en este caso clínico que está netamente localizado en la parte anterior en estos dos dientes diez conflictos venga el primero venga si ya me contestaron si hay la inflamación de la encía ahí estamos uno a ver otro échenle diez conflictos échenle resorción ósea hay hay defectos óseos dos perfecto cresta ósea disminuida ahí está bueno sí 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 un defecto óseo ya llevamos dos y qué más qué más qué más qué más ven conflictos no nada más de índole perio de índole de todo índole cómo ven el límite cdc cómo ven el sellado cómo ven las este cómo ven los postes cómo ven cómo ven todo cómo ven todo resorción de la raíz pues yo más que resorción de la raíz yo podría pensar en una atrofia pical o sea podemos tener una atrofia a nivel apical la raíz se encuentra el tratamiento de endodoncias ahí ya tenemos tres la raíz que se encuentra este con una atrofia o una obturación deficiente sí por qué no un poste deficiente también desajuste del endoposte sí qué más qué más estamos aquí de manera virtual enseñando odontología con sus alumnos las endoscortas pérdida de la papila fíjense que no hay pérdida de la papila no 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 a pesar de que el diente está extruido no hay pérdida de la papila la papila está bien ahí no tenemos bronca no hay buena relación con la raíz está seis también sobre trabajo de conducto bueno pues sí tracto sinuoso eso ya los tractos sinuosos ya eso ya sería ya algo más al respecto de ya quitando desobturando no de hecho ya ya llevan varios ya llevan siete algo que le comentábamos a nuestro paciente era que bolsa periodontal también estaba ocho solamente eso se traduce también con la pérdida de inserción nueve está perfecto les voy a comentar algo movilidad diez ahí están las diez vean o sea así de una imagen tenemos diez cosas así en flash o sea tenemos todo ahora yo le comentaba a nuestro paciente que el pronóstico no era mejor o sea que el pronóstico si era un tanto dudoso que el pronóstico si se encontraba con que que no era la mejor opción obviamente la paciente me decía que tenía más de 60 años la paciente entonces me decía doctor yo yo no quiero tener implantes me da miedo etcétera y yo no quiero nada o sea intenté salvar el diente y le dijimos bueno tiene que firmar sí voy a firmar la paciente no era mía absceso periapical con fístula está otro sí la paciente no era mía la paciente es es de una protesista y y también de la que está trabajando un endodoncista a mí me me invitaron a ver esta paciente desde el ámbito periodontal y cuando yo vi todo eso periodontista imagínense diez cosas ya les dije pues la paciente tiene esto 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 sé que el diente tiene buen pronóstico ustedes contéstenme ya se los había dicho buen pronóstico a largo plazo como ven el gente del face que son ya casi 80 personas cómo ven el pronóstico de este diente buen pronóstico a largo plazo buen pronóstico a corto plazo le aliviamos la situación ese es el tema el tema más complicado a nivel periodontal déjenme decirles que los colegas es cuando tienes que interactuar con las otras áreas y aquí fue así que me dijeron a ver a ver tú no te metas en broncas tú opera no y bueno como que opera pues sí o sea porque yo que tengo que hacerle ya le hice la ficha ya hay que hacerle fase 1 a ver ya le hicimos limpieza no mis limpieza eso no es fase 1 o sea pasar el ultrasonido si de este no es no es este ya no no es la limpieza o sea como tal o sea de verdad es que aquí se tiene que hacer una fase de desinfección donde podamos cerciorarnos este completamente de que el la paciente está este respondiendo está este claro nada nada más de pasar el ultrasonido hace cuenta que yo yo vi a la paciente chicos vean el tema eh yo veo la paciente me la presentan yo sondeo tomo foto saco mi diagnóstico periodontal todo padrísimo dicen ok poca madre mañana operas está bien eso o sea lo ven lo ven viable con estas coronas como la están viendo lo ven viable con el tema de la inflamación lo si a corto plazo claro que puede funcionar pero es viable un tratamiento ya lo ves pum ya ojo doctores la cirugía periodontal una cirugía bucal al igual de un tercer molar impactado retenido que ya pueden ver el video de un camino que dejaron ahí adentro etcétera que nos fue muy bien el sábado pasado pero yo entiendo que una una cirugía por encargo solamente en situaciones de ese tipo pero cuando el paciente tiene enfermedad periodontal difícilmente y no sé a lo mejor me puedo echar encima a todo el rubro periodontal pero difícilmente un paciente se opera de un día para otro al paciente se tiene que estabilizar etiológicamente como etiológicamente pues con higiene y también si tenemos retención de placa y tenemos una condición de inflamación exacerbada por las prótesis ajustadas pues entonces se cambian las prótesis ahora el tema es que el prótesista no quería quitar esas prótesis porque sabía el conflicto que iba a venir no entonces bueno es cuando aquí el tema es hablar con el paciente sabe que se viene un conflicto sumamente fuerte porque tenemos unas prótesis ajustadas y la verdad es que si las quitamos y la ser completamente honestos el problema el problema hoy en día de la humanidad y más de la política y de mucha gente que se dedica a comunicar es que pensamos que la persona que lleva el mando de la voz no se puede equivocar y y bueno aquí siempre prevenir antes de yo les puedo comentar queridos alumnos queridos chicos queridos colegas que nos están viendo en el face y en todos lados cuando tengan un paciente con esas características yo creo que lo mejor es hablar con la con la con la honestidad que nos caracteriza a las personas que queremos hacer el bien no o sea hacer es empezar a tapar al colega y no te va a dejar nada bueno aquí el punto es decir al paciente sabe que tienes bien estas prótesis así así asado y bueno va eso cuando te llega el paciente a ti a tu consulta pero cuando el paciente es de otro colega tienes que hablar con tu colega y yo le hablé yo le hablé con el colega sabes que las coronas están mal hay que quitar las prótesis hay que limpiar perfectamente bien quizás el diente a largo plazo no pueda funcionar y me dijeron que no que que bueno que si se hablaría con el paciente se habló con la paciente se tenía todo ya perfectamente bien bien este platicado y la paciente optó por el tratamiento conservador y que bueno pero confirma bajo de consentimiento en hoja de evolución que te firme no la paciente está aceptando un tratamiento conservador donde se van a mantener las prótesis y las y los dientes las prótesis en los dientes aún encontrando un desajuste vean el desajuste no ahí se ve se ve bien el desajuste vean aún el pronóstico no siendo el más favorable para el tiempo prolongado esto es importante chicos porque a veces nosotros vemos las cirugías en los congresos o vemos las cirugías que nos pasan o lo que está en el instagram y todo es bonito pero aquí el punto es y lo bien lo platicaba el doctor filipo braziani que es un gran amigo y que le mando un gran saludo hasta italia hasta pisa él decía para el ex y lo dijo en una conferencia para el éxito del tratamiento periodontal o multidisciplinario tienes que ser confidente del paciente tienes que ser tienes que ser una un match con el paciente tienes que ser una cuestión con el paciente desde el punto de vista profesional no no amistad no no diferenciar porque el tema de amistad el tema hacia otros niveles no es ser un cómplice un confidente del paciente ser una persona que hable con el paciente que te escuche el paciente y que tú lo escuches que se haga una sinergia si no no pasa nada no y bueno nosotros abordamos quirúrgicamente perfecto siendo críticos porque esto ya lo vimos hace dos semanas cuando fueron al día del dentista pero que vimos la pisectomía de hecho ahí está la ya está colgado el vídeo de la pisectomía este vean la yo yo voy a ser crítico de las coronas la verdad es que cuando yo estaba operando esto no me sentía cómodo no además de que estaba yo haciendo un estaba promoviendo una apisectomía en un diente que tiene pues un radio corona raíz muy corto o sea ahí es una de las contraindicaciones de la pisectomía ahora la paciente había aceptado el plan de tratamiento no fue yo ser el héroe porque a veces también nos encanta no somos héroes nosotros operamos nosotros hacemos subimos bajamos pero no 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 el tema no es ser héroe no el tema es hablar con la verdad hablar con los pacientes ser completamente honesto y ser completamente coherente y que el paciente sepa los pros de poder mantener un diente está Jesús Juárez nos habla a corto plazo si el paciente tiene un buen pronóstico ok que madre si el paciente le interesa a corto plazo pero ya lo saben no pero a veces cuando fracasan este tipo de cosas y tú no se lo dijiste al paciente puede haber grandes problemas ya platicamos del biodentín ya platicamos del MTA ya platicamos de la reestructuración ya platicamos del sellado eso se comentó en el vídeo que se posteó hace dos semanas lo pueden buscar aquí matar en la que pero aquí ahora veamos la sutura no yo cuando suture al paciente bueno pues ahí se hizo la regeneración se cortó se colocó este sustituto óseo se colocó una membrana que se está siempre se coloca membrana o no eso nos preguntaban todo va a depender de el radio de el defecto que se tenga ya lo hemos platicado también ya lo tenemos bien presente y vean la sutura ahora yo ahora haría el abordaje distinto a mí me encanta ver esto y pasar esto hay gente que 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 le daría pena más de casi 100 personas en el face viendo esta cirugía pero yo trato de ser lo más humano posible los podré caer bien o mal no me importa pero el punto es que hagan que transmitamos la odontología y que se puedan hacer mejor las cosas esto superó hace 10 años ahora el punto es que yo ya lo haría distinto no porque lo haría distinto definitivamente porque el abordaje me me pedía que yo es que se hiciese distinto de entrada me estoy dando cuenta que la descarga la hice pues cuando estás operando un diente central la descarga no debe de ir tan cercana del sitio de la lesión sino que pues podrías tú liberar un poco más la papila ese es uno de los tips el otro punto es que si vas a operar la zona anterior pues este a lo mejor puedes hacer una descarga un tanto más horizontal o sea hacer las incisiones intracurculares extendiéndote más dientes sin para poder tener mayor acceso y visibilidad y no generar una descarga oblicua o vertical que pueda conllevar a una cicatriz no esto se puede esto puede desencadenar esto este es el antes y este es el después la protesista entendió la situación y le cambió las coronas no después de la cirugía pero aún así se sigue viendo la huella de inflamación aunque si se encontraba ya una mejoría en cuanto a la inflamación vean la papila si realmente esta papila fue desbridada este es el control a los seis meses ahora el tema es que si aquí ya se colocaron prótesis provisionales o temporales ya lo platicamos en el curso de este de ferulización pero si es importante esto queridos alumnos y queridos chicos y colegas y todos los que están conectados que son casi 100 personas la verdad es que cuando vayamos a operar un paciente porque hacer la provisionalización o la fase protésica ya que hiciste la cirugía hazla antes porque a pesar de que de que corríamos el riesgo de que pudiera haber un problema por estas por estos postes tan inadecuados o tan aberrantes que se veían pues por qué no provisionalizar antes este tener bien claro esto porque esto que están observando de cómo cicatrizó nuestra pacientita esto que están viendo se da muy frecuentemente cuando hay una invasión del espesor biológico y si la especie la invasión del espesor biológico este se tiene se tiene ya muy presente porque no haber adecuado los márgenes se dan cuenta con este con la prótesis este con la prótesis que se hizo se está metiendo en oclusión el diente central se dan cuenta el diente 11 estaba extruido y ahora el diente 11 ya está en posición y si sale pero seguimos teniendo problemas a nivel de los márgenes esto yo lo yo lo veo hoy soy crítico y veo así a ver cómo operaba hace 10 años y qué puedo yo transmitirle a nuestros alumnos a nuestros colegas para que ellos no tengan ese problema y que sean críticos analíticos yo no estoy que no mi idea no es darles una clase de de fracasos pero mi idea es que yo hoy lo trataba distinto me llega una paciente con estas características y si definitivamente hago una interacción con el protesista yo recomendaría y eso se lo ha aprendido mucho el doctor roberto lima en el tema de prosto go lo hemos visto que incluso es el curso que vamos a tener de encerado yo haría un encerado diagnóstico antes de meterle mano al paciente desde el punto de vista quirúrgico se hace un encerado diagnóstico se hace una provisionalización y se toma perfectamente bien claro junto con el diagnóstico previo obvio perió prótesis se toma perfectamente este claro los patrones incisales y marginales que se tienen ahora si vemos que la incisla está trófica es muy probable que porque la terminación de esa prótesis estamos hablando del diente 21 está su gingival y está invadiendo la incisión tisular superpuesta y si vean quiero saber en la foto pero si aparte que hay un desajuste la 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 prótesis aquí me indica la preparación prótesica que no está muy bien definida entonces si no está muy bien definida entonces eso me indica que probablemente lo que tenga que hacer es un alargamiento coronario ahora si voy a levantar un colgaco en esta zona pues porque no hago una incisión ligeramente este intra este intras circular y avisa el interno y con esa incisión yo puedo nivelar los márgenes y se dan cuenta el margen del diente 11 está muy hacia bueno muy es porque a un periodoncista dos milímetros es demasiado pero el margen gingival del diente 11 está pues por lo menos unos dos milímetros en asimetría del diente 21 entonces yo lo que quiero es igualar los márgenes no sé quién no es que tenga que ser un alargamiento de corona pero por qué no ahora ver la cantidad de tejido que ha utilizado tengo bastante tejido que ha utilizado entonces hago una planificación de abordaje quirúrgico diferente vamos cuando vayas a operar una paciente o un paciente en la zona anterior y esto se los comento a todos alumnos es importante que hagas un diseño de sonrisa sí y más que diseño de sonrisa hagas un diagnóstico de sonrisa qué tipo de sonrisa tiene el paciente alta baja todo eso es algo fundamental esa información yo les comento la paciente tenía este una sonrisa este la paciente tenía una sonrisa baja se los voy adelantando pero son cosas que tenemos que aprender a montar para poder hacer un abordaje lo más específico posible por eso le llamamos a la clase el día de hoy introducción a la prótesis perio porque en las próximas clases que vamos a tener con todos los grupos recuerden que son secuenciales 4009 los días lunes 40013 los días martes y los días viernes con el 4008 y algunos jueves con el 4009 bueno importante esto porque vamos a estar hablando de prótesis perio y cómo abordar quirúrgicamente a los pacientes pero también cómo planificar una prótesis perio con efectividad bueno muchísimas gracias queridos alumnos saludos a las personas del país por haber estado con nosotros recuerden que tenemos curso en próstogo el día miércoles de encerado en dientes posteriores y me quedo con mis